Recuperó Suyana, se viene Alianza Atlético de Suyana, Canela en el área, Canela, que bien Canela, define Canela, golazo. Gool! Gool! Gool, lazo de Canela, que tal pintura el gol de Canela, hizo lo que quiso con su central, con el colombiano Rambal, lo llevó hacia afuera, lo llevó hacia adentro, y apareció para definir, cambiado ante la salida de Barbieri, y consigue el descuento, 3 a 2 el marcador, Suyana descuenta. Alianza Atlético de Suyana es un cuadro de bifrontismo, unos son cuando defienden, y otros cuando atacan, porque tienen jugadores...